Hola Piojo, ¿cómo están? Nuevamente. Voy a hacer un programita para los que... de gases, para los que quieran entrar ahí a medicina, ontología, o tengan algún problema con química general, bueno, este problema es muy interesante. Lo leo en voz alta, clara y voy a anotar todos los datos. Dice que hay una esfera de vidrio, una esfera de vidrio, de radio igual a 7,5 centímetros. Llena de aire, dice que pesa, pesa con aire, 317,5 grados. Extrayendo el aire en todo lo posible, dice que pesa vacía, sea sin aire, 315,2 grados. Y me pregunta, ¿cuál es el peso de un litro de aire? Un litro de aire. Bien, ¿estamos claros? Esos son los datos. tenés la calculadora porque tenés que ayudar a hacer las puertas. Lo primero que vamos a sacar es lo que pesa el aire. El peso del aire en la esfera, lo que pesa llena, 317,5 menos lo que pesa vacía, que sería 315,2. ¿Eso te da, Borgo? 2,3. ¿Cuánto? 2,3 grados. Ah, eso es el peso del aire que está dentro del esfera. El volumen de una esfera, ¿te acordás cómo se acaba? No se vio. 4 tercios de pi por radio al cubo. Entonces el volumen de una esfera sería 4 tercios de pi por el radio, que son 7.5 elevado al cubo, le haces esa puertita negrito para quedar en centímetros cubos. No fume. ¿Cuánto? 1,766,2. 1,766,2 centímetros cubos. Es decir, que todo ese aire, Borgo, los 2,3 gramos, están en 1,766,2 centímetros cubos. Como me están pidiendo lo que pesa el aire en un litro, ¿en un litro cuántos centímetros cúbicos había? Muy bien. 1,000 a 1,000 centímetros cúbicos, que es lo mismo que un litro, te va a dar la cantidad de aire que hay. O sea, es 1,000 por 2,3 dividido en 1,766,2. 1,3. ¿Cuánto da? 1,3. ¿1,3? 1,3 gramos de aire por litro. Eso es más o menos lo que pesa un litro de aire. Si vos supuestes que respiras 3 litros de aire y te morís, ya no tenemos aire en los pulmones. 1,3 por 3, perdiste 3,9 gramos. Que para algunos es el peso del alma, ¿viste? Chao.